¡Fabricando accesorios! ¡Ueh! ¡Perrete! ¿Cómo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Y acaricia! ¡Sígueme! ¡Va! ¡Sígueme! ¡Venga, va! ¡Sígueme, perrete! ¡Échate! ¡Échate! No, no confía. No confía, gente. No confía. Pero no pasa nada. A ver. Porque hace unos días que no juego y tengo que hacer repasito. Fabricando armas. Digo, fabricando accesorios. Hay un nuevo poder oculto en las gemas. Si encuentras alguna, bla, bla, bla. Y vendimos una, como siempre. Te haré... Te haré a encontrar una forma de hacer jugo de fruta. Perfecto. ¿Dónde estás? En tu casa, ¿no? Porque hoy llueve. Hoy no salís ninguno de casa. Y necesito un día más para terminarlo. Bien, 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 bien. O sea, que hoy tenemos un día un poquito free, ¿no? Vamos a poner esto aquí. Voy a dedicarme a lo mío. A ver. Ya estamos aquí. Por cierto, he ido a recoger leche y eso. Y mira, me han dado... Mira, ahora sí me ha salido el inventario. He conseguido una cosa y se me ha desbloqueado el inventario. Piel de jabalí, buena calidad. Y leche de íbice, buena calidad, ¿eh? Tenemos buena calidad ante todo. Hola. La prensa ha funcionado mejor de lo que pensaba. También probé con un poco de almendra. A ver, resultó que... Resultó un tipo de leche muy buena. Tienes que probarla. Toma, haré otra. Vale, perfecto. O sea, que tenemos una batidora express, ¿no? Mmm... Vale, hay que hacer algo más. No, ¿no? Pero antes... Que se me olvidaba. A ver, ¿qué me puedes hacer? Teníamos una roja. Con la roja podía hacer algo o no. A ver. Vamos a ver. Contribuciones. 250, 300, 350. Esta pone como que son nuevas. Y esta... Ah, porque esta ya las tengo. Es verdad. Imbuido con un poder que atrae a los peces cercanos. Ojito. Imbuido con un poder que te ayuda a ocultarte de los peces más tiempo. Imbuido con un poder que aumenta tu carisma al hablar con otros. Imbuido con un poder que aumenta la velocidad al caminar y al correr. Aumenta el alcance de tu antorcha. La probabilidad de obtener más madera de los árboles. O sea, que seguro encontremos cosillas. Mira, este se hace con cualquier piel, ¿eh? Sardio, agatanáctar, huesos zafiro, madera y amatista, huesos zafiro. ¡Ojo! ¡Ojo! O sea, que te tienes que pasar un tiempecillo y tú nada, ¿no? Un tiempecillo largo ahí, lo que viene a ser en las zonas de las minas. Bien, coloquemos la vaticao. ¿La vaticao la podemos poner dentro de casa? Demasiado cerca de un edificio. ¿Tiene que ser fuera de casa? ¿Se puede poner dentro de casa? Pregunto la vaticao. No. Principalmente porque esa no es mi casa. A ver si me aprendo a que esta es mi casa. Pero igualmente no. Mira el perrete lobo, ¿eh? No sale como diciendo... Sí, hombre. Con la que está cayendo como para salir. Bueno, como luego se puede mover, vamos a poner aquí la vaticao. Aquí, al lado del este. Venga, aquí. La vaticao. Esto, un bailecillo de la danza de la lluvia. Venga, sí, sí. Pero ábreme la vaticao. Inspeccionar. A ver, jugo de lo que sea, ¿no? Semillas, cereales, coco. Vale, con esto se hace jugo de cualquier cosa. No tengo nada para ahora mismo, ¿no? No. Pues venga. Mira, 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 mira dónde están. Yo quiero al grandote. Yo quiero al grandote, tú. Uh, pero ¿por qué no puedo encontrar yo al grandote? Por Dios santo. Bien, amigos, hemos pasado un día muy tranquilo. He hablado con algún animal, me he traído una llama a donde la zona de los animales. He estado limpiando un poquito el jardín. He estado pescando algo, contribuyendo con el gremio. Un poquito, ¿vale? Ha sido un día tranquilito, de transición, mientras que llovía, con calma. Y ahora nos vamos a la mina. Pues mira, hablamos con el perrete. La acariciamos. Ideal nueva, machacar. Abre el diario para... Vale. Bueno, y colocamos el... El este, la vaticao. Ok. Con calma. ¿Qué ocurre hoy? Vale. Ah, que tiene un diseño... Vale, vale, vale. Para su nueva estación de trabajo. Tú estás justo aquí abajo. Ok. La cabra se ha quedado aquí, ¿verdad? Bueno, da igual. Y por aquí dice... Dari ha tenido una feliz accidente en la cocina y espera que pudieras ayudarla. ¿Qué te ha pasado? Muchacha. Feliz accidente. A ver. Vente para acá. A pared, sí. Gracias. Cuidado que te di un martillaco, que buito loco. En primer lugar, me voy a dedicar mis dos minutitos al día de organizar esto. Y vamos a ver a la gente. Bien, 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 bien. Empecemos. Primero hablando contigo. Nunca hablo contigo. Perfecto. A ver. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que tienes? Sabía que esta roca negra sería ideal para hacer herramientas la primera vez que la vi. Ya te lo dije yo. Sí, Diana. Buena para todos. No he podido acabar los diseños. Era muy difícil concentrarse en casa. Pero bueno. Así que pensé que nuestra herramienta se merecía un lugar al que pertenecer. Igual que yo. ¿Dónde crees que debería ser? Sorpréndeme. Ojo. ¿Qué es esto, Tugu? Ah, que te quieres que te monte un tallercito, ¿no? Muy rico. Pues el taller debajo de mi casa está clarísimo y le hacemos la competencia a los otros. ¿Al lado de esto? ¿O justo debajo? Vamos a ponerte aquí. Venga. Sí. Te coloco aquí. Ahora. Y en un par de días. Venga. Genial. Tan pronto como pueda. Vale. ¿Has dicho que quieres más herramientas? Sí. Pues me fabricas un taller. Apañado. Idea. Un trabajo con el SIDI. Nada que ha terminado la idea. Perfecto. Ya yo hago herramientas y niños de calidad. Así soy. Un dos por uno. Vale. Había otra más. Por ahí, ¿no? Vale. Esa sigue en su casa. Ok. Bueno, pues habrá que esperar a que termine el asunto, ¿no? Vamos a ver que la casa... Aquí está. ¡Mírala cómo baila! Sin querer he cocinado algo de lo más interesante. En recipiente de cereales solo quedaba los trocitos triturados del fondo. Y con ellos hice la comida más deliciosa del mundo. La roca que utilizo para las especias es demasiado pequeña. Tardará mucho en triturar el cereal. Si tuviese un par de piedras podría hacer algo que funcionara. Incluso mejor. Si tengo una trituradora nueva yo. Cualquier cereal y 75 piedras. Venga. Cualquier cereal y 75 piedras. A cogerlas. Mira, de cereales tengo quinoa. Pues venga. Pues gracias a la quinoa. Nos va a salvar la quinoa, gente. Porque es el único que tengo de cereal. Así que se viene. Se viene quinoa. Oye, ¿te has movido de casa? No. Sigue allí. Vale, pues pensaba que la cosecha de cereales había recogido ya alguna. Pero al parecer no. Menos mal que tenemos la quinoa. Perfecto. Cuatro. Ahí lo tienes. Sí, para ti va siempre. Eso es. Y ahora, claro, lo que no tengo es... Vale, voy a intentar coger algo de comida e ir rápido a la mina. A ver, recordando. Diría que esto es una patata. Una patata en el mortero. O semillas en el mortero. Acordado, semillas en mortero. Estaba aquí repasando cosillas y me he dicho... Interesante. A ver, este pez viene todo rápido. Es de zinc. Pero bueno. Este pez va todo loco, ¿tú? ¿Qué tipo de pez es este vato loco? Venga, dos. Dos. Lo tenemos, ¿eh? Que se me hace de noche. Tres. Vamos, vamos con el tres. Eso es. Con cuidado que enseguida se vuelve loco, ¿eh? Vamos con el cuarto. Tenemos el cuarto. Me alejo. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Tengo que ser rapidísimo. Vamos con el cinco. El super pez. Lo atrapo. Un místico. Con sabor anchoas. Nos vamos. Que se nos hace de noche. A ver, el pez martillo. Uno. El místico. Noventa y dos. Un pez mágico de patrones hipnóticos. Es que estoy por guardármelo por si acaso, ¿tú? Creía que me quedaba sésamo. Pero no. Así que con las mismas me voy a dormir. Bueno, lo tenemos. Prosperidad del clan. Lavandería. Ya tenemos lavandería. No hemos contribuido esta vez. No pasa nada. Todo sigue. A ver. Guardando. Vale. Pues, escucha. Si con un poco de suerte hoy podemos coger algo de cereal, yo creo que podemos machacarlo y demás. Pero bueno, yo creo que hoy ya tenemos bastantes cosillas nuevas. Échate una caricia. Ojo. Que le quiero acariciar. ¡Y se viene conmigo! ¿Te vienes conmigo. ¿Te vienes conmigo? ¿Qué grande eres? ¿Habría utilizado la comida? Cualquier pescado. Más 38 de energía. Este pescado es el pescado. Tengo el pescado troncho, ¿verdad? Martillo. Me ha desaparecido un pescado. A ver. Me desaparecen cosas. Os juro que me desaparecen cosas. Dime que no lo he dejado aquí. El pez no está aquí. Y el pez no está aquí. El pez mitiquísimo ese. Hasta aquí. Más normal. Digo, me ha desaparecido. No puede ser. Vale, a ver. Con calma. ¿Esto cuánto le falta a tú? ¿Al sésamo? ¿17 días o qué? Pero bueno. Venga, voy a recoger cosas y a ver qué podemos hacer. Vale, a ver. Hasta ahora no me he dado cuenta que haciendo así un pequeño clic. Tengo de remolacha y trigo. Por favor. Plántame. Plántame el trigo. Que llevamos con el trigo en la mano. Ya no sé cuánto tiempo llevamos con el trigo en la mano. Por favor. Por favor. Plántame trigo. Quedan nada. Apenas 3-4 días para que se acabe la temporada y empiece el verano. Así que hay que ir plantando trigo. Gente, madre mía. A mí aquí no acordarme es que te digo yo que es hacer así. Y mira. Vas cambiando. Es que... Mairi Dairi quieren hacer que sea más fácil lavar la ropa. ¿Dónde estáis? A la derecha del todo. Eso significa que queréis plantar ahí el lavamiento, ¿no? Pues venga. Vamos a poner la lavadora allí. Eso es, eso es, eso es. No latices, hombre. Vamos para allá. Vamos a ver qué es eso de la lavadora. El día que mi madre quiera renunciar como líder yo estaré lista para asumir el puesto. Lava que te lava, lava, la... Dora, 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 la... Oye, pues ni tan mal, ¿no? Traer más espacio para lavar la ropa estaría muy bien. Pues escucha, aquí lo tienes. Ahí lo que sea para que la colada sea más sencilla. Me parece bien. Todo lo que sea ahorrar tiempo es perfecto. Esos chicos no pueden estarse dos minutos sin mancharse. Ahí tienes razón. Sigo investigando. Bébete un té y manzanilla, cálmate y vuelve en un día. Pero sí, ya estás haciendo aquí piedras para lavar la ropa y todo, ¿no? ¿Qué previsión va a haber? Hoy no siento dolor. Podemos esperar a ver la carita de sol mañana. Perfecto. Perfectísimo. Vale, pues se están poniendo la lavadora. Tampoco tiene mucha historia esto. Necesita un día. Pues ya está. Si es que tampoco hay mucha más historia aquí, ¿no? Una forma de moler cereales y otros. Necesita un día más. Vale, le tenemos que dar un día. ¿En serio? Un día todavía. Ojito, piel de guanaco. Pero bueno, que me he tritado también la piel del guanaco. ¿Tú? Es una coche increíble. Y tú me pones huevitos, ¿no? He hablado ya con todos. Vale. Por cierto, ¿tú tema de rapidez, cómo vas? Uh, velocidad 2. El guanaco con su piel. Bien, bien. Y aquí todo limpito. Me alegro. ¡Holi, gente del sur! A ver, Izna. Vale, me he hecho hablar con Izna. Por si acaso. Y me acabo de dar cuenta que, claro, yo aquí no mire el mapa nunca. Escúchame. ¿Y esto de aquí? Vamos a ir a verlo, ¿no? Y ya de paso recogemos muchas conchitas de estas. Venga. Y habrá que pescar aquí también un poquito. Hay que pasar un día tranquilo haciendo cositas. ¡Ole! ¡Ole! Que por aquí no hemos venido. La palmerita. Vale, ahí estamos. ¿Qué pasó? Hola, soy crack. Hola. Ah, mi padre quiere que me... Que salga más. ¿Qué? Que he pasado mucho tiempo con mis tallas. Tállame algo, tallame algo, tallame algo. Bueno, pues ya hemos conocido a una más. Muy bien, muy bien. Va a pasar otro día. Pero, pero, me he dicho. Dale otro arbolito. ¿Este cuál era, por cierto? No me acuerdo cuál que arbol era este. Pero bueno, vamos a poner uno aquí. Necesito un espacio vacío. Espera, espera, espera. ¿Así? Vale. Plantamos ese ahí. Esto está demasiado cerca. Ese ahí. Y este... Aquí. Vale, cuatro arbolitos. Aunque esto seguramente en un futuro lo ponga más para abajo. Pero bueno, está bien. Voy a gastar lo que me queda poco de energía aquí limpiando la zona. Y... A ver, mañana. Bien. Ahora sí. Comienza otro día nuevo. 299 puntitos. Al final he metido el pez este toncho. El... El mágico. El místico. Con sabor anchoas. También. En su día nos dirán. Un pez místico diría yo. Y esas cosas. Primavera. 26. Año 1. Comenzamos con un tomate de mala cosecha a la cabeza. Caca de la buena. Pues comienza bien el día, ¿no? Toma. Pero no me sigas. Que luego me... Es que... No me sigas hoy. Hoy no me sigas. Que voy a oler a caca. Lo presiento. Bye. Primero. Llámate. Que yo sin mi cabra ya no voy a ningún lado. Ven aquí. Ven aquí. Tira para arriba. Esto es... Sésamo. Son semillas. Legumbres. Producto. Claro. Es que no tengo... No tengo lo que quiero tener. Bueno. Vamos a probar. A ver. Pensemos nuestra primera vez. ¿Estás haciendo aceite o qué estás haciendo? Aceite de sésamo silvestre. Buenísimo. Vale. Vamos a ir dejando cosas por aquí. Esto en principio iría por aquí. Pero bueno. Sésamo. Aceite. Vale. Tomate. Vamos produciendo distintos tipos de cosas. Vale. Con un tomate te da para mucho, ¿no? Para tres. Por lo que veo. Ah, no. Me tengo que cancelarte yo. Vale. Si no, sigues aquí haciendo hasta vamos. Vale. Más tre... Jugo de tomate silvestre. Más treinta y tres de energía. Ah, pues escúchame. Dale al jugo. Dale al jugo. A ver. Vamos a ver. Me han puesto tenderos nuevos. Venga. Vamos a ver los tenderos nuevos. Que ya los habrán terminado. Tenemos muchas cosas en el día de hoy. Quiero ir rapidito. A ver. Porque... Han acabado muchas cosas del tirón. Vale. ¿Ya lo habéis maquillado todo bien o no? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Dónde estás? En tu casa. Vale. Con calma. Venga. Siguiente. Vamos para abajo. Perfecto. Ah, bueno. A ti tengo que traer... No. Tengo que traer a ti. Grop y yo lo hemos conseguido. Hicimos cereales en polvo. O incluso es útil recoger manteca de lo que caza Grop. Lo llamaré mortero y maza. Es como lo que tenemos con más pequeños, pero más grande. Vale. Pues aquí lo mismo podemos hacer la comida del caballo. Ada tiene una idea con la que pretende mejorar la tierra de los campos. Venga. Vamos a por la caca. Vale. Esta es la choza principal. ¿Qué pasó? Míralas. Es que tiene aquí liado su huerto, sus cosas y su todo. Venga. Vamos a ver qué tiene por aquí. Cuando un árbol caído se descompone, la vida crece en esa podedumbre. Estaba pensando que los campos quiero mezclar la tierra con algunas cosas. Me da en la nariz que la mezcla adecuada a las plantas crecen más sanas. Vale. Cualquier pluma, caca, cuernos y cualquier cosecha. O sea, que tengo que coger dos cuernos, dos cacas y dos plumas. No sé si tengo dos plumas. Vale. Tenía tres de cada. O sea, que más suerte no he podido tener. Es una cosa increíble esta. Vamos a ver. Perfecto. Dos de cada. Gracias. Empecé a probar con estas cosas. Ok. Ha empezado a trabajar. ¿Y tú qué me das? Corteza de sauce, escaramuje, leño, lavanda, romero... Y poco más, ¿no? Corteza de sauce. Ok. Ok. Vale. Creo que he terminado la construcción de las herramientas. Que está justo debajo de... Vale. Creo que lo está por ahí. Pero yo creo que en principio no tengo que ir a ver. Tengo que ir a ver las herramientas, ¿no? Míralo. Míralo. Vamos a hablar contigo primero. Vale. ¡Ole! ¡Ole! Ahora sí, gente. Ahora sí se viene la cosa. ¿Qué es esto? Azada de obsidiana. Ahora la tierra sin arrodillarte. Tu espalda te la agradecerá. Puedes har hasta tres espacios a la vez. Veinte de obsidiana. Una hoja curva que puede cosechar hasta tres plantas a la vez. Con esto podemos coger mucho trigo de arriba. Esta me interesa. H de obsidiana. Esto me lo pone como mejora. El azulito es como mejora. Son 480, 400, 300, 680 el martillo de obsidiana. Vale. Con calma. Vamos a hacer la hoz primero. Porque creo que nos va a ayudar a hacer el siguiente paso de la cueva. Madera y obsidiana. O sea, 25 de obsidiana y 35 de madera. Tenemos el machacador. Este también para poner, ¿no? A ver. Cualquier celeal en harina. Vale. Cualquier leche en mantequilla. Cualquier huevo en mayonesio. Cualquier legumbre en carne de planta. Cereal en harina. Vamos a pillar cereal. A ver. El siguiente proyecto es seguridad del río. ¿Vamos a hacer una presa? ¿También va a hacer una presa? Bueno, 222. He metido pececillos de la zona africana. De la sabana. Tía 27. ¡Turutú! Cuanto más huele, mejor. Vale. Locke quiere intentar procesar la comida de una nueva manera. ¿Otra todavía? Madre mía. Ahora está preocupado con mi vida. Necesita un día más. ¿Y tú dónde estás? Venga. Pues voy a ver esto. Y lo dejamos, gente. No, no. Mejor. Lo dejamos por aquí. Sí, sí, sí. Vamos a dejarlo por aquí. Porque... Porque, porque, porque. Solo quiero comprobar una cosa. Esto hasta que crezca la vida. Bueno, lo vamos a dejar por el día de hoy. Hemos estado avanzando bastante. Ya vamos a tener... Bueno, ya tenemos, de hecho, nuestra primera arma de obsidiana. Que nos la van a dar en breves. Vamos a dejar encargada la segunda. Y a partir de ahí, vamos a ver qué ocurre. Porque en cuanto tengamos para moler algo de cereal, me voy a ir a ver al caballo y a ver qué es lo que ocurre. Nos vemos. Chao, chao.